Antonio Briceño regresó a la titularidad con las Chivas de Guadalajara, donde marcó un gol y un autogol. Situación por la cual fue objeto de críticas y burlas en redes sociales. El pollo no se aguantó las ganas y con números y estadísticas les respondió a todos sus detractores. De nueve juegos aéreos gané ocho, hasta que metí el gol. Gané todos esos balones que estuvieron cerca. Y de los duelos por el suelo, de cuatro gané tres. Me quedo con eso, declaró el zaguero en una entrevista para TUDN. Y que también se dio tiempo para tomar con humor las burlas. Yo me quedo con todo lo bueno, el autogol me vale mal. Es para que se pusiera un poquito más bueno el partido y conseguir otro gol más. Por último, Briceño sentenció que las Chivas no se encuentran en crisis y que seguirán escalando puestos en la clasificación. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.